Los cuerpos de dos hombres envueltos en bolsas de plástico fueron localizados este lunes en un camino que conduce a la comunidad de San Miguel Octopan. Los hechos se registraron poco después de las 10 de la mañana cuando se alertó sobre la presencia de bolsas con restos humanos abandonadas debajo del puente que lleva al Libremiento Sur. Al llegar elementos de la policía municipal detectaron dos bolsas de color negro, dentro de las cuales se encontraban los cuerpos de dos hombres con signos de violencia. Hasta el momento se ignora la identidad de las víctimas, así como el motivo por el cual habrían sido asesinados. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. En tanto, agentes del área especializada en homicidios de la Subprocuraduría de Justicia de la Región C en Celaya continúan realizando las pesquisas para que en el transcurso de los próximos días puedan darse a conocer mayor información sobre este nuevo hecho de violencia en el municipio. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.